¿Qué es la agotamiento mental? ¿Qué es la agotamiento mental? ¿Y cuál es la propuesta que tiene Natural Herbal al respecto? Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros, bienvenido nuevamente, un placer saludarlo. Un placer igualmente para mí estar el día de hoy aquí compartiendo conocimiento, experiencia, información con la población nicaragüense. Igual quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los trabajadores de la salud el día de hoy. 8 de agosto es el día del trabajador de la salud, entonces quiero mandar. No sabía, no sabía, hombre, queda raro que nosotros los comunicadores no nos percatemos de eso, pero bueno, saludo. ¿A qué nos referimos entonces, doctor, cuando hablamos del agotamiento mental? ¿Existe? El agotamiento mental es una realidad. El agotamiento o fatiga mental es una realidad. Ok. Eso, poco se habla de eso, poco se habla, pero es una realidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de agotamiento mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, por concepto que es, es simple y sencillamente una sobrecarga en el flujo de pensamiento normal. ¿Qué quiere decir esta frase así, que suena toda rara? Puede ser el estrés. Significa que pasamos pensando mucho en cosas que probablemente son innecesarias. De acuerdo. No necesitamos desgastarnos pensando en ciertas cosas. Entonces, eso provoca que nos desconcentremos y una serie de síntomas más de los que vamos a hablar más adelante. Esa es una realidad, pero no debe ser confundida con el agotamiento físico. Ah, ok. Que ese se debe al exceso de esfuerzo físico que se puede realizar durante alguna actividad. ¿Qué situaciones o qué puede causar este agotamiento mental? Sí, hay factores que influyen o desencadenan este agotamiento mental. La mayoría son, dependen de nosotros mismos. Ok. Por ejemplo, darle demasiada importancia a cosas que son muy pequeñitas. Otra cosa, voy a utilizar este término que está de moda, las relaciones tóxicas. Sí. Dormir poco, menos de siete horas no es saludable. Alimentarnos mal, no hidratarnos, no hacer ejercicio, fumar, consumir bebidas alcohólicas. Esos son factores que tarde o temprano nos van a llevar al agotamiento mental. Otra cosa es el síndrome de Burkno, que eso probablemente lo vamos a abordar en otro programa. Por favor. Sí, entonces todos estos factores influyen en desencadenarnos un agotamiento mental. ¿Podemos hablar de algunos síntomas o señales que nos puedan indicar de que las cosas no están funcionando bien? ¿Y cómo identificarlas más bien? Sí. Se hace una determinada labor que amerite esfuerzo intelectual. Problemas para dormir, insomnio, agotamiento. Se levanta por la mañana la persona como que se pasó de rumba toda la noche. Dolores en la espalda, dolores en el cuello, dolores en estos músculos de aquí que son los trapecios, también nerviosismo, ansiedad. Todos estos son síntomas de agotamiento mental, también dificultad para ejecutar ciertas labores, pensamiento lento. Todos estos son síntomas o signos del agotamiento mental. Bueno, si alguno de nuestros amigos televidentes, que son muchos, que puedan estar sufriendo de estas afecciones o estas manifestaciones, ¿qué le recomendaría, doctor? Bueno, primeramente quiero mencionar una frase, quiero citar una frase que dice, la felicidad radica ante todo en la salud. Ok. Es decir, primero que todo tenemos que tratar de sentirnos sanos, no solo en cuerpo, sino en mente y en espíritu. El equilibrio famoso. El equilibrio, exactamente. Entonces, lo primero que les recomiendo a los amigos televidentes que nos están viendo, no se automedique. No se automedique porque yo he visto muchas personas que por estrés llegan y se toman cinco tipos de diferentes medicamentos para el estrés. Si el estrés es porque no está durmiendo bien, pues entonces que trate de dormir bien. Claro. Sí, de que trate de dormir bien, no que se automedique cinco, seis cosas diferentes que no le van a dar ningún beneficio. De acuerdo. Eso es importante. Ahora, a nivel de propuestas terapéuticas, ¿ustedes qué tienen, de qué disponen, de qué recursos la gente puede buscar de los productos que ustedes diseñan y elaboran? Sí, nosotros brindamos el servicio de jornadas médicas a la población. Entonces, son completamente gratuitas. Voy a mencionar algunos lugares donde vamos a estar en estos días para realizar las jornadas médicas. Por ejemplo, el lunes, lunes 12, estaremos en la farmacia Casa del Noni en Chinandega. Martes 13 en la botánica Miraflor en Estelín. El jueves 15 en la farmacia Alexandra en Chinandega. Eso en el lado de Occidente. Aquí en Managua, el jueves, hoy, estaremos en la farmacia El Santísimo, en la unidad de propósito. Ok. Mañana en la farmacia Salud Pharma, que se ubica en el mercado Güembes. Ajá. El lunes en la farmacia Trinidad en San Judas. Martes en la farmacia Martínez en el Oriental. Miércoles en la farmacia Vendaña en San Rafael del Sur. Jueves en la farmacia Bravos de Monseñor Lescano. Y el viernes en la farmacia El Crucero, ubicada en El Crucero. Ahí estaremos brindando jornadas médicas, donde estaremos prestando el servicio de evaluaciones integrales de la salud a las personas que lleguen. Completamente gratis. Puede llegar ahí la persona y ponerse un problema de salud y recibir una recomendación por parte de la doctora que le va a estar atendiendo. Ahora, dentro de los fitofármacos que nosotros tenemos en el catálogo de nuestro laboratorio Natural Herbal, quiero mencionar dos productos que son efectivos para mejorar el agotamiento mental. Por favor. Siempre. Además de las recomendaciones que brindaba. Siempre las recomendaciones. Tratar de consumir bastante líquido, alimentarse sano, hacer ejercicio. Eso es muy importante. Ok. Y no consumir, no tener hábitos tóxicos como el consumo de alcohol o el hábito de fumar. Ahora, ahí en pantalla tenemos uno de nuestros suplementos. Se llama Cerebrales. Es nuestro oxigenador cerebral. Está compuesto por una mezcla de oxigenadores cerebrales naturales como el gingo biloba, el ginseng, la gotu cola o centella asiática y la alfalfa. El cerebral en dosis de dos cápsulas después del desayuno ayuda a mejorar el rendimiento en el estudio, ayuda a mejorar las capacidades cognitivas, ayuda a mejorar el rendimiento físico, mental, antifatigante. Ok. Ahora, muchas veces la fatiga mental va acompañada de trastorno en el estado de ánimo o de insomnio. Entonces, tenemos ahí en pantalla el nervio estrés. Nervio estrés que también es en cápsula. Se puede utilizar en dosis de dos cápsulas una hora antes de acostarse. Los componentes de estos son la flor de tilo, la valeriana, la pasiflora y el hipérico o hierba de San Juan. Toda esta mezcla en que va enfocada en mejorar el estado de ánimo de la persona. Además de eso, ayudarle a dormir mejor. Ayudarle a que se relaje para el momento de dormir y que amanezca con la mente despejada, que amanezca descansado. Recuperado. Recuperado. Ahora, muchas veces este proceso de agotamiento mental va acompañado de que las defensas se nos bajen. Entonces, hay una mayor propensión a contraer enfermedades, como los catarros, las diarreas o cualquier otra de las enfermedades que ahorita en la temporada están pegando bastante. Entonces, se puede utilizar un inmunoestimulante como el inmunoherbal, que lo teníamos hace poquito en pantalla, que el inmunoherbal se utiliza en dosis de dos veces al día. Una cápsula es el que tenemos ahorita. Sirve para estimular el sistema inmunológico, al coadyuvante para ayudar a aliviar infecciones en nuestro organismo. Y pues sube la defensa, en el caso de estar cursando un agotamiento mental con la defensa baja. La dosis es una cápsula en la mañana, una cápsula en la noche. Doctor, muchas gracias como siempre por traernos recomendaciones muy puntuales. Y creo que, bueno, ya mencionaba usted algunos lugares o farmacias donde además de recibir una consulta gratuita, están estos productos a lo que se refería. Y también quiero invitar a la población a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Natural Herbal Nicaragua. Tenemos un canal de YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir consejos de salud. Si desean hacer una consulta sobre dónde va a ser la próxima jornada, que le quede más cerca a la persona, pues pueden consultarnos, contactarnos a través de las redes sociales y pedir información de esa manera. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Encantado, encantado de estar por aquí. ¿Cómo no? Hacemos una pausa, ya venimos.